Después de más de 24 horas de la desaparición de José Francisco Rodríguez Ballesteros, familiares y amigos se manifestaron frente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, donde exigieron su aparición con vida. En entrevista con Meganoticias, Juan Martín, hermano de la víctima, compartió avances en las investigaciones tras dialogar con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y el fiscal Brian Alejandro García Ramírez. De acuerdo a Juan Martín, se han montado un operativo de búsqueda en el que se han arrastrado moteles, hostales y hoteles de la zona de Comala, con unidades de las diversas corporaciones de seguridad. Cabe destacar que los familiares han advertido que están dispuestos a cerrar la autopista Colima-Manzanillo para exigir la aparición de José Francisco. José Francisco Rodríguez Ballesteros desapareció la mañana del pasado miércoles 27 de julio en Villa de Álvarez. Es ingeniero civil y viajaba en una camioneta blanca doble cabina, la cual fue localizada a la tarde del mismo miércoles sobre la calle Balbino Dávalos en el barrio de la salud de la ciudad de Colima. Manuel Pozos, Mega Noticias.